Hola, hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Yeye, yo soy Kevin, el esposo mío, el bizcocho, nuevamente está por aquí en este canal con nosotros, como siempre está hablando, mi amor. Siempre, mi amor. ¿Qué les cuenta? ¿Qué me cuenta? ¿Cómo se siente? ¿En este video? Sí, obvio. No, tranquilo, ya como que el primero es el más duro, ya ahí para allá. El primero siempre es el que más pega, más duerme. Bueno, si tú todavía no me sigues por mis redes sociales, déjame decirte que yo tengo Instagram Talk. Se puede decir que Facebook, aunque nomás he subido dos videos por allá, pero bueno, estamos craneando. Estoy craneando a ver qué me puedo inventar por allá, porque a veces uno no sabe ni qué subir acá. Para que ustedes entiendan un poco la temática de este video, de qué se trata y por qué se hace este video, resulta que hace muy poquito nosotros cumplimos, ¿cuántos años? Es que tenemos mucha fecha, mi gente. Tenemos, digamos, de novios, de casados. De ir juntos. Entonces, digamos, es demasiada, demasiada. Entonces, si uno acuerda de una, se los di a la otra, entonces, así. Pero, ¿qué cumplimos hace poco? Años de novios. ¿No? Sí, pero lo dudó. Ah, boba. Lo dudó. No, no. Lo dudó. Yo en ningún momento lo estoy dudando. Amor, sí lo dudó. No, no. Por eso decís, es que tiene bastante fecha. Ah, boba, sí, de 24 o no me olvidé, mamá. Hace poco cumplimos 13 años de relación. ¿Ustedes saben qué son 13 años y qué se vive? ¿Qué se vive cada año y qué se vive cada mes y qué se vive cada día y qué se vive cada hora en una relación? Huevo, chicas, son muchísimas cosas. Entonces, hoy le traemos un verdad o show en este último año, o sea, en este treceavo, así se dice. Año de relación de nosotros dos. Del bizcocho con JJ y del JJ con bizcocho. Bueno, aquí tenemos unas carticas con una serie de preguntas. Nos vamos a estar turnando. El que alce la cartica le hace la pregunta al otro, ¿ya? La persona tiene la opción de no contestar. Por aquí tenemos un traguito y entonces la persona que no quiera responder se debe tomar un show. Pero si quiere que la otra persona responda esa pregunta, se tiene que tomar dos shows. Ustedes saben que nosotros siempre damos una explicación y terminamos haciendo cosas súper distintas. O sea, que yo no respondo, me tomo este. Sí. Y si yo quiero que usted responda. O sea, se toma dos. El suyo y el no. Y el suyo. Ajá. Y si yo no quiero responder. Toca que responde. No nos vamos a poner con cuentos que aquí vamos a hablar muy libremente. ¿Tiene la papel o tijera de quién empieza? Siempre. El de siempre. El que gane empieza leyendo. Ajá, para hacerle la pregunta al otro. ¿Tiene la papel o tijera? En este último año, ¿cómo calificas mi desempeño en la cama? No, pues es que yo pienso que nosotros cada vez hemos mejorado muchísimo más en eso. ¿Yo? Entonces. Yo no puedo contestar nada. Sí, yo me lo tomo, usted se iba a responder. No, muy bien, excelente. A mí me gusta, a mí me encanta, o sea, no tengo quejas. A mí me gusta más, cada vez me sorprende más. Como hace poquito que me sorprendió. Sigamos. ¿Has considerado tener una relación abierta? Dice ese de. Digamos, tener libertad y que haya otras terceras personas. No, no, no. ¿No? No, no me gusta nada de eso. No. Ni amistades así muy a fondo ni nada, mi amor. ¿Sabes que eso es mejor dicho? Eso es un peligro. Yo pienso que todas las personas no están preparadas o no estamos preparadas porque nosotros pensamos lo mismo, en vivir una relación abierta. Abierta, sí. Yo digo que uno tiene que ser muy maduro y tener los pensamientos demasiado abiertos. Más que mi mente me voy a llamar a pasar. Sí. No, Kevin, no, no, no. Tengo la mejor. ¿Alguna vez has contado un secreto que te pedí guardar? Sí he comentado cosas de nosotros dos, pero no como tan a fondo. Y algo que él me haya dicho a mí que no le vaya a decir a nadie, pues eso es a vez. Y nunca, ni a mi mamá que le cuento prácticamente todo, no le di. Entonces, no. Uf, yo quiero que usted le responda. No, pues yo responde, no te decía. Ay, no, no. Es que sí ves. Como dice mi esposa, que usted me haya dicho así algún secreto o algo, pues yo tampoco ni me acuerdo. Lo peor que hemos pasado este último año. Para usted, ¿qué cree que sea lo peor que hemos pasado este último año? Es que Kevin nunca le ve el lado malo a nada. A las cosas, ajá. A nada. Siempre le veo la buena cara. En cambio yo. Por más de que me preocupe y todo, yo siempre veo como el lado positivo de las cosas, ¿no? Por eso te digo que ya estamos en agosto y hasta ahora yo digo, ¿cosa malo? No, pero sí hemos estado afrontando situaciones complicadas. Ah, obvio, complicadas, sí. Pero digamos así. Pero siempre... Algo malo, malo, malo que digamos que... No, siempre lo solucionamos. Entonces, no se puede decir que sea algo malo. Cuando yo le veo el lado malo a algo, que me hace como entrar en polo a tierra, ¿sí me entiendes? De decirme no. Amor, yo espero verás, espero y verás, esté tranquila, porque yo tengo mi temperamento y cuando él está así, que se ciega y se ciega y se ciega, yo estoy empujando. Si nuestra vida sexual fuera una película, ya tú sabes de qué, ¿qué nombre tendría? Nuestra vida sexual fuera una película, ¿qué nombre? Sin miedo al éxito, amor a nosotros, no va a vivir, vamos a... Ustedes saben que cuando uno ve una cosa de esa... Como un género de acción, como de romanticismo, así, ¿no? Sería como una serie, más... Ese género de amor, pero de pasión, pero también de lujuria... ¿Qué te molesta que no te haga? No, pues cuando uno tiene ganas de estar con su pareja y digamos pues no pasa nada, si me entienden, pues ahí molesta, ¿no? ¿Y de aquí, de la casa, qué te molesta que no te haga? Ah, ya es como en general de la casa, digamos, jugo. Yo puedo decir que le molesta que no le haga giro. Ah, ¿alguna vez has dicho te amo sin sentirlo? Yo sí. Uy, coño. Yo sí, pero ya le digo cuando lo he dicho sin sentirlo, cuando yo estoy enojada y que usted ya me quiere de mi lado. Ay, amor, ay, amor. Tratando de contentar, dime un beso, ¿me ama? Me dice, ¿me ama? Y yo, sí. Ah, ¿el de Judas? Ah, sí, ahí, ahí no lo estoy sintiendo porque estoy, como él dice, rabiosa. Oiga esto, vean, está hasta parada. ¿Cuántas personalidades tengo y cuál odias y cuál amas más? No, pues uno es amar, amar, pues digamos la que está bien, mi amor, ¿no? Lógico. La de amor, la que es la amorosa, obvio. Ah, ¿qué quiere? Ah, ¿sabes cuál no es? Ah, y cuando comienza a que no le dan, digamos, las cosas y todo eso y comienza a soltar las cosas o a... Ah, sí, así esa no me gusta. ¿Qué sería lo que hiciera que termináramos ahora mismo? Que yo le faltara el respeto, me da una agresión también, algo de infiel y algo. Como yo siempre digo, si yo le fallo a Kevin, la que pierde soy yo, porque independientemente de los problemas que uno tenga, yo tengo un buen esposo. Entonces, si yo le fallo, la que pierde soy yo. Y si él me falla a mí, yo sé qué mujer soy yo. Y yo sé que él va a perder, y va a perder mucho. Entonces, es una infidelidad, ¿no? Lo siento en el alma, pero... La Galilera es como le corto a los testigos. ¿Cuál es tu mayor inseguridad al hacer el delicioso conmigo? Pues yo no sé, nosotros no tenemos mucha confianza. Entonces, como tal, mi inseguridad no es con él, porque él aprecia cada parte de mi cuerpo y nunca me ha hecho sentir mal ni por una estría ni nada de eso. Entonces, por ese lado, check. No, la inseguridad que usted tiene conmigo en el momento de estar conmigo. No, se sabe que ninguna me ha miedo. No, Kevin. No, Kevin. Que él no sabe qué vergüenza. Sí, tampoco. Usted no sabe qué vergüenza, amor. ¿Has revisado mi celular este último año? No, porque no ha tenido. ¿Mi Instagram? ¿Los mensajes de Instagram? Sí, es el mío. ¿Tú me... ¿Por qué? Porque quiere que yo le responda. Ah, que no responda, porque yo sé que sí. Estás bobada. Yo qué boba, Tomás. Sí, yo sé que sí, obvio. Pero no es como usted piensa, ¿sabe, amor? No. ¿Qué? Usted piensa que, digamos, yo le cojo su celular y yo me meto. Para empezar, Kevin tiene tanta gente. ¿Cuántas personas leen a usted los estados? ¿Quién sé? Mentiroso. Casi 100, ¿cierto? Y yo ponerme a ver cada chat. Eso es así. Casa siento tanto del trabajo de él. Casa yo no sé qué. Casa me lavo. ¿Y a qué que yo me meto a revisar cuál de esas casas es la otra? Ay, no. Entonces yo me meto a ver cosas de, digamos, desconocidos. Alguien que yo conozca a ver qué ha hablado con esa persona. Pero de ahí a que yo me ponga a revisar chat, cuino. Qué pereza. Yo he de ver tantas casas. No. ¿Qué es lo más salvaje que te gustaría hacer? Salvaje ya es como saomasoquismo, ¿no? No, salvaje ya es como, digamos, como de golpes y todo eso. Verga. Verga, güey. Como de amarrar ahí, sí, ¿no? Sí, amarrar, sí, pero ya. Tal vez una pequeña horcaeta. Tic, tic. No, ya, ya. A cogerlo a fuertes con un látigo, ¿no? No. No. Si pudieras ser el delicioso con una persona que no fuera yo, ¿cuál sería? No, mentiras. Voy a responder. Es que yo no me veo en sí, digamos. Que otra persona me esté machucando a mí. Pero si uno, digamos, de así es, de, digamos, de fantasía o cosas así. Digo que cualquier mujer le gustaría que fueras en más de 365. 365. ¿Qué te llamas? Yo. La verdad, no me vayas a poner con morronguerías. ¿Qué? ¿Qué te digo? Ay, mirale la carita nomás. Sí, también una fantasía, digámoslo así. ¿Con qué? Un Karol G. ¿Un Karol G? ¿En serio? Ay, a mí nunca me había pasado por la casa y que usted me dijera que Karol G. Yo, ¿por qué no veo, digamos, así, otra así que sea, digamos, no conozco así internacionales? Pero, digamos, no me estás diciendo Karol G porque te digo a la cabeza Karol G, pero no es como este. Porque, o sea, no tengo como que sea de Karol G, pero me parece como un lugar. Sí, pero es que tampoco tengo, digamos, así, como te digo, no conozco, digamos, a nadie, así, digamos, del interno. ¿Hay algo que te haya generado desconfianza en mí este último año? A mí, que me haya generado así, que yo diga, no, es que usted, yo sé que usted me está engañando. No, no, para nada. ¿Usted? No. ¿Qué dicen prudentes desconfianza? Soy desconfía de nacimiento. ¿En qué lugar te gustaría hacer lo que no me hayas dicho? Del mar, ¿no? Como así, bien chévere, ¿no? Y, ¿cuál crees que sería yo? En la nieve. ¿En la nieve? No. ¿Es frío? Tocándolo a uno, ¿no? ¿Entonces, amor? En una biblioteca. Ya la biblioteca ni hay, amor. Ya ahí asustan, amor, una biblioteca. Ya quién entra a usar vasco en un libro. ¿Qué imaginaste la última vez que me diste sin ropa? Es que hay algo, yo sí, el sentido contrario. A mí me gusta verlo con ropa. A mí no me gusta tener ropa, pues ya cuando yo la llevo sin ropa es que ya la quiero encender. ¿Has fingido un órgano este último año? No. Y si a mí no me resuelven lo mío, que yo quede contenta, yo con mi simple cara. Entonces, yo tengo que quedar bien. Entonces, para nada, ¿no? ¿Para qué voy a fingir? No, yo tengo que quedar bien. ¿Cómo así que fingí? Una relación de 13 años y voy a estar fingiendo yo... Ay, no. ¿Para que él quede contento y yo no? No. Aquí es dando y dando. Y pues un hombre, imposible eso. Que lo mire. ¿Cómo? Eso fue todo por el video de hoy, como ya lo dijo el bizcocho. Si te gustó este video, por favor regálele un like. Si no te has suscrito a este canal, por favor suscríbete. Y si ya estás suscrito y no has activado la campanita de notificaciones, actívala. Húndale a la campanita que aparezca ahí que usted ya la activó para que el famoso, reconocido y adorado y amado YouTube le avise cada vez que este pechito suba un nuevo video. Si todavía no me sigues por mis redes sociales, te las voy a estar dejando en la descripción de este video. Eso fue todo por el video de hoy. Y ahora sí, sin nada más que decir y sin nada más que hablar, nos vemos en un próximo video. Chao. Vamos a que necesitamos unas capitas rellenas. Ay, sí.